Que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, sin ningún lugar a duda. Es un grandísimo jugador que está mostrando su talento en un equipo como Real Madrid, año tras año, y ya son muchos años que están. Creo que es un grandísimo jugador y está claro, en caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores. Pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top de los mejores del mundo. Y está claro que en el análisis y en la estrategia de cualquier equipo, no solo Paris Saint-Germain, que vaya a jugar contra Real Madrid, siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo.